Bien, y ahora vamos a darle paso al licenciado Leóncio Alemán Cruz, gerente de Desarrollo Económico del municipio, de la Municipalidad Provincial de Puno. Pero antes tenemos a un trío de profesionales que nos van a ayudar a entender mejor este conflicto social que ha surgido a raíz de la pretensión de la Municipalidad de reubicar a los comerciantes que venden productos de segunda mano, objetos de segundo uso, en fin, más conocidos como los cachineros, aunque no les gusta que les llamemos así. En todo caso, son profesionales que nos van a ayudar a entender este tema y yo les agradezco desde ya su presencia con la ayuda de nuestros compañeros, vamos a darle la bienvenida. Arquitecto José, gusto de tenerlo en el programa después de mucho tiempo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches Puno. Y encantado acá, justamente tratar un tema tan delicado y que es coyuntural, para poder contribuir con algunas ideas y ver efectivamente de qué magnitud se presenta esto y qué es lo que más o menos se podría hacer. Señor Decano del Consejo de Arquitectos, arquitecto Roberto Aza, buenas noches, bienvenido. Bueno, agradezco la invitación, me tiene a su disposición para calificar este problema urbano que se ha presentado y yo creo que se va a solucionar favorablemente para todos. Ingeniero Carlos Yupanqui, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, José Carlos, un gusto nuevamente estar en tu digno programa. Yo pienso que aquí los colegas, o mejor dicho los profesionales arquitectos, tienen mucho que decir sobre esto, porque anoche, como bien recuerdas, yo cuestioné justamente, o sea, quisiera ver, por ejemplo, si el plan de desarrollo urbano está actualizado y si contemple este problema, porque de eso se trata el asunto. Muy bien. Entonces, hay mucho que hablar sobre este tema. Correcto. Está el gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial de Pono, el licenciado Leóncio Alemán Cruz, justamente para dar a conocer la versión oficial de esta institución. Leóncio, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, colegas de Carlos, buenas noches a todos los panelistas, dispuestos a contestar con las preguntas que ustedes ven por el público. Señor gerente, se ratifica usted en todo lo actuado hasta el momento desde su despacho, esta acción de reubicación de los comerciantes de mercadería de segundo uso, obedece a un plan previamente elaborado, son acciones improvisadas, son decisiones solamente suyas, tiene usted respaldo del alcalde, del consejo municipal, es un trabajo institucional, ¿cómo se está haciendo este plan de reubicación y en qué situación estamos en este momento? Bueno, José Carlos, en primer lugar, desde que hemos asumido la gerencia, nosotros con el señor alcalde, gracias a la invitación, nos hemos acordado básicamente, es ordenar y formalizar todas las actividades económicas que se implican en Pono. ¿Qué implica eso? Ordenamiento de los centros de esparcimiento nocturno fundamentalmente, que estaba en un desorden en Pono, y también el comercio ambulatorio en nuestra ciudad de Pono, que son dos actividades importantísimas en Pono, y por lo tanto necesitamos ordenar esas actividades económicas y evidentemente responden a un plan de trabajo que hemos presentado a la alcaldía desde que hemos asumido, y en todo caso con respaldo también del señor alcalde. Hoy vamos a hablar del comercio ambulatorio. Los centros nocturnos los vamos a conversar en otra oportunidad. ¿Ese plan que ha presentado usted, licenciado Leóncio Olemán, señor gerente, está, digamos, está de acuerdo al plan de desarrollo concertado municipal o provincial que debe tener la municipalidad? ¿Está de acuerdo a un plan de desarrollo urbano que debe tener la municipalidad? ¿O es, digamos, una iniciativa personal suya? No, bueno, aquí hay varios problemas. El problema del comercio ambulatorio es un problema bastante complejo, ¿cierto? Va desde que hay una persona que vende de repente sus tamales, su chupete, ¿no? Hasta un problema ilegal, inclusive que la actividad que hacen los calcineros es un problema ilegal, ¿no es cierto? Porque venden ropa de segundo uso. En Lima inclusive han requisado bastante mercadería al respecto. Sin embargo, nosotros respetamos esa actividad, respetamos en todo caso la labor que vienen haciendo porque de alguna forma, pues, es un problema social y humano en estos momentos, ¿no? Entonces, de todas maneras tomamos en cuenta todos estos aspectos para poder de alguna forma. Y además, el año pasado ya hubo grandes esfuerzos por, en todo caso, reubicar a los señores comerciantes, inclusive la Municipalidad Provincial de Puno, ¿no es cierto?, ha facilitado que algunas asociaciones y comerciantes puedan comprar su propio terreno, puedan hacer sus centros comerciales en la zona sur de la ciudad de Puno y la Municipalidad puede apoyarles con que las calles puedan ser accesibles a esa zona, ¿no? Entonces, y eso es lo que se debe hacer en este momento, ¿no? Entonces, sí está respondiendo a un plan, en todo caso, que también viene desde el año pasado y que nosotros también nos hemos insertado a ese trabajo que viene haciendo la Municipalidad. No se está improvisando. No, de ninguna manera, no hay ninguna improvisación. Inclusive, han habido actas y compromisos ya el año pasado y, por lo tanto, responden a esos objetivos. Bien. Vamos a ver qué opina el señor decano del Colegio de Arquitectos de Puno. Vamos a empezar con él, luego el ingeniero Yupanqui, el arquitecto Gocea, que tienen puntos de vista muy respetables. Sin embargo, por su cargo, señor decano, ¿qué opina usted de todo esto? Primeramente, tendríamos que analizar qué frena el desarrollo de una ciudad. Lo que frena el desarrollo de una ciudad es la improvisación, es el sometimiento de la autoridad de edilicia, que es su función, velar por el desarrollo de la ciudad, y la carencia de un plan director de desarrollo. Yo no sé si el municipio tiene un plan actualizado de desarrollo urbano, y la falta de autoridad también en muchos casos. Más bien, en este caso, tendría que visitar de alguna manera la actitud del municipio de Puno, porque está tratando de ordenar la ciudad, que es importante para que una ciudad funcione como tal. El ejemplo más claro que podemos nombrar es imaginarnos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el mercado central de hace años, que estaba totalmente saturado y que no se podía inclusive ni caminar, igual la avenida Los Incas, que no se podía tampoco ni caminar donde había venta de verduras, etcétera, ¿qué hubiese pasado si el alcalde, entonces, no hubiese tomado la decisión valiente de trasladar a los ordenadores ambulantes? La ciudad, en este momento, era colapsada, ¿no? Entonces, esas actitudes de principio de autoridad es importante para el ordenamiento de la ciudad. Gracias a estas iniciativas que en el mercado tenemos despejado de ambulantes, podemos ir tranquilamente a adquirir nuestros alimentos, igual giraron Los Incas, ¿no? Igual también aconteció con el entorno de la avenida que circunda el lago, ¿no? Donde era un asco pasar por ahí, ¿no? Personas que hacían sus necesidades a vista y paciencia de los turistas, de las personas, ¿no? Y que también, gracias al empuje de otra autoridad, tenemos ahora una importante avenida. ¿Para usted, entonces, es correcta esta decisión del municipio? La forma como se está haciendo esta reubicación, ¿le parece idóneo? No, lo que es importante es la actitud, la decisión, la actitud, ¿no? Ese deseo de mejorar la ciudad, pero a la forma como nos están llevando no lo conocemos bien. En este caso, yo quería proponer algo, vamos, porque toda intervención de una persona creo que debe llevar una propuesta de desarrollo, ¿no? Una propuesta de una solución al problema, ¿no? La ciudad de Puno no tiene más áreas de expansión. Trasladar el problema de un lugar a otro lugar, yo creo que no es tan positivo para la ciudad, porque al final esa otra ciudad también se va a volver un centro de conurbación, de hacinamiento, de desorden, ese lugar también. Y así si trasladamos a otra parte, también, y a otra parte también. O sea, estamos trasladando el problema de lugar a lugar. Yo propondría de que tenemos acá un espacio grande en Puno, que es el de Anamayo. Y Anamayo se va a convertir prácticamente en otra ciudad, muy pronto, ¿no? Y yo propondría más bien que municipios, autoridades competentes, generen una especie de parques industriales pequeños, ¿no? Donde esta gente que está ahora vendiendo y ganando, ni siquiera gana para el sustento digno de una familia, ¿no? Entonces, al generar esos parques industriales, y aunado a transformación de la materia prima de nuestra ciudad, porque talento tenemos en Puno, capacidad tenemos en los pobladores, entonces, en esos parques industriales, esta gente que está ganando apenas para el sustento de su familia, puede desarrollar otra actividad, ¿no? Entonces, es generar desarrollo, no trasladar el problema de un punto a otro. Muy bien, propuesta entonces Aldo Puno. Así es. Muy bien. Ingeniero Yupanke. Buenas noches, nuevamente. José Carlos, yo anteriormente había conversado con mi amigo Leóncio, alemán. También he conversado con Edgar Centeno. Y Edgar Centeno, cuando yo le dije, oye, hermano, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Dónde está el diagnóstico de esta problemática? Entonces, Edgar Centeno, bien claro, me dijo, ¿sabes qué, Carlos? No tenemos diagnóstico. Ahora, cuando hablé también con Quique Raniviar, igual, me dijo que estaba haciendo un muchacho un diagnóstico, que está haciendo seis meses, que no lo termina, que no puede darlo porque es de su propiedad intelectual, o sea, no hay. Ahora, cuando le he pedido así muy amigablemente a Leóncio, bueno, tampoco no está público. O sea, él dice que tiene, pero no está público. Entonces, lo que nosotros queremos ver primero es ese diagnóstico. No, porque si no existe un diagnóstico, obviamente que no se va a poder hacer ningún plan. ¿Usted considera que se está haciendo, en todo caso, de manera improvisada esta revivicación? Da toda esa impresión por muchas cosas, da toda esa impresión por muchas cosas, porque para empezar no tienen esos documentos fundamentales, ¿no? Entonces, yo le insinuaría aquí a mi amigo Leóncio Alemán, ¿no? Si, digamos, dice que él tiene el diagnóstico y el plan, así que lo muestre públicamente. Al menos yo he presentado una carta para que me lo den. Ya. He presentado ya el día... ¿Y más ya han contestado? Todavía no han contestado. O sea, esto se ha presentado el 20 de junio, ¿no? Y no se ha contestado. Incluso, personalmente, también le dije. Vamos a ver qué dice el gerente alemán. Pero antes, arquitecto José, ¿cuál es su posición frente a este tema? Bueno, de manera contextual, pues, lamentablemente, políticas de Estado que propician, digamos, el desempleo y el desempleo va a lo más inmediato, que significa que la gente para sobrevivir tiene que dedicarse a un comercio. Comercio es hecho de paso valiente, porque esta gente tiene que levantarse 5 de la mañana y acostarse 10 de la noche y todo el día estar parado, sentado, esperando que le compren algo para poder sobrevivir, ¿no? En condiciones inclusive infrahumanas, porque están en la calle bajo condiciones climatológicas que nadie quisiera vivir, pero sin embargo, digno, porque es una forma digna de llevarse el pan a la boca. Como es un problema contextual, todo el Perú creo que no es una cuestión excepcional que en Puno pase lo mismo, teniendo como representación máxima, obviamente, juliaca, de la cual no, digamos, no hay mucho que decir, sin embargo, eso es una cuestión, digamos, por decir, digamos, endémica, ¿no? De nunca tener, digamos, que dar una solución al tema, porque eso se sabe que es un tema ya desde un posesionamiento de una cuestión que lo están brindando con temas culturales. La ocupación de la calle como parte de lo que significa el negocio y la vida misma, y la gente lo acepta y viven y conviven. Puno no está en esas condiciones, porque yo creo que desde que valientemente el alcalde de Portugal asumió una actitud realmente valiente, digo, porque fue la persona que puso los puntos sobre las is. Lleva adelante un proceso en el cual tampoco fue atropellado, sino planificado de una forma tal que al final por lo menos se tuvo cierta posibilidad y encaminamiento de lo que significa la problemática del comercio ambulatorio en Puno, excepto, excepto el tema de lo que significa el comercio de Pato, el Saba, que también tiene sus remoles y dejó como herencia. Pero yo critico enormemente el festín irresponsable que tuvieron los últimos ocho años, sobre todo con el ingeniero Boutrón. No hicieron nada. O sea, realmente y tácitamente no se hizo absolutamente nada por solución a este problema y creció y poco a poco fue, digamos, llevándose un plano en el cual más bien lo que hacían y trasladarlos de un lugar a otro y irlos un poco paseando, por decir así, hasta que nos encontramos con el problema. Y este problema también va asociado con un tema que es absolutamente irresponsable, el hecho de que estén permitiendo que se esté, digamos, rellenando con basura el lago Titicaca para hacer plataformas y de esa manera trasladarlos allá. ¿Por qué? Porque un señor se hizo dueño, de la noche a la mañana apareció y tuvo documentos, escrituras, hizo su plataforma, inclusive hasta demanda que la municipalidad le ponga vías, le ponga agua y desagüe, de una manera y es más, si estamos hablando desde un punto de vista de lo que significa el respeto de un plan de desarrollo urbano que estaba mal hecho, pero de una u otra manera estaba vigente, que era el 2008, 2012, si no me equivoco, y luego tuvieron que ampliarlo el 2021, creo, es toda una chafaina eso, es que este plan de desarrollo urbano, esa zona estaba conservada como una zona de amortiguamiento ecológico y de conservación, porque era zona de doctorales. Y no se respetó. Y no se respetó, es más, ¿quién dijo que ahí se tenían que hacer plataformas comerciales? Que el hecho de paso es un señor que está negociando con todo, ha vendido a mucha gente, o sea, ha negociado una cuestión que es totalmente, por decir, de manera relevante, totalmente, digamos, prohibida. ¿Se refiere a la plataforma y a la cancha? Por ejemplo, es una, y otras más que van, y eso es una cuestión que te lleva, digamos, a esto un problema mayor, que después quizás comente más qué es, digamos, como resultado lo que tenemos, y las acciones que está haciendo la municipalidad ahora hay que entenderlas. Lamentablemente, pues, no se puede entender bajo un trabajo de diagnóstico profundo, porque eso conlleva un trabajo técnico para hacer plan de desarrollo urbano, pero por lo menos lo que se trata de hacer son acciones para estabilizar al paciente, pues, ya que el paciente está un poco languideciendo. A ver, señor gerente, ¿de qué se trata? ¿Su plan qué establece? ¿A dónde se van a trasladar a estos 2.000 o 3.000 comerciantes que conforman este gran grupo de comerciantes conocidos como los cachineros? No quieren ir allá a la cancha, porque dicen que esa es una propiedad privada y que los dueños de esa plataforma están vendiéndolo a precios muy altos. Quieren que el municipio les plantee otras alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas, señor gerente? Bueno, José Carlos, en primer lugar, yo creo que un plan de desarrollo urbano solucionaría una venta por ciento de problemas en transporte, en comercio emulatorio, zonificación, etcétera, etcétera. Me parece fundamental. Lamentablemente, nunca hemos tenido un plan de desarrollo urbano en uno. Jamás ha habido eso. No, sí hubo. En la gestión de Juan Sotomayor se hizo un plan de desarrollo urbano que duró hasta el año 2000. Luego se hizo otro plan que duró hasta el 2010, si no me equivoco. Sí, pero últimamente, pues, los técnicos de Lima han dicho, el plan, por ejemplo, del señor Luis Putrón Castillo, ¿cierto?, que dicho ese paso, ahí es donde los apetitos electorales y políticos han permitido que todo el mundo haga lo que le haga la gana en Puno. Ahí empezó el desorden de Puno. Ahí es el verdadero culpable, en todo caso, es parte del diagnóstico que nosotros decimos. El culpable fundamental de que Puno crezca desordenadamente y toda actividad económica se informalice es Luis Putrón Castillo. Entonces, solucionaría en gran parte este problema. Entonces, lo que hay es un plan de demarcación territorial, ¿no es cierto?, o un plan de esto, pero no hay un plan de desarrollo urbano realmente compuesto. Ahí enraiza el problema. Sin embargo, nosotros pensamos sobre el diagnóstico, ¿no? ¿En qué es el diagnóstico? El señor Luis Gipán, que ha querido hacer un diagnóstico, ¿no? Y claro, Carlos Gipán, que quiere hacer un diagnóstico, que ha querido cobrar a la municipalidad por eso, hacer una consultoría, entendemos, ¿no?, que también quería hacer. Y yo siempre digo, nosotros tenemos un diagnóstico, también conocemos de hacer diagnósticos. Pero a veces estamos cansados de diagnósticos, José Carlos. ¿Cuántos diagnósticos se han hecho en el auto de Icaca? ¿Cuántos proyectos han ido diagnosticando? ¿Nos vamos a pasar diagnosticando toda la vida? No creo. Bueno, entonces, nos parece fundamental de que este problema, evidentemente, es un problema bastante fuerte, un problema social. Inicialmente, nosotros hemos tomado en cuenta que el año pasado han habido conversaciones y han llegado a acuerdos entre estas ocho asociaciones para trasladarse a la zona sur de la ciudad de Puno. No exactamente Llanacancha. Otro grupo de asociaciones han comprado en Llanacancha y tienen otro. Pero estas ocho asociaciones son otro grupo de personas que estaban dispuestos a irse alrededor de la plataforma Progreso, ¿no es cierto?, donde hay calles para trasladarse ahí. Estaban dispuestos, pero hubo algunos inconvenientes, ¿no? Ningún inconveniente, si no lo hay, iban a trasladarse en el mes de diciembre. Sin embargo, esperar este mes de diciembre, ¿qué ha generado? Ha generado que se dividan las organizaciones de los asociaciones de comerciantes cachineros, así llamados. ¿Qué ha pasado? Se dividieron. Es decir, de estas ocho asociaciones, ¿cierto?, que estaban inscritas legalmente en registros públicos, que tenían su padrón en la municipalidad, lamentablemente algunos, por intereses personales, apetitos personales, han creado otras asociaciones, hoy llamado El Frente, ¿no es cierto? Entonces, esto ha generado, entonces el diagnóstico es que hay tres grupos, ¿no es cierto?, de comerciantes, unos que son de Llanacancha, que participan en las asociaciones, otros del Frente y otros, estas ocho asociaciones. En todo caso, cada uno tiene un particular punto de vista. Lo importante es que, tanto los de Llanacancha, están de acuerdo con una reubicación, quieren irse a su plataforma, estas ocho asociaciones también están de acuerdo con, ¿cierto?, esta reubicación, solo quieren mejores condiciones de las calles, cosa que también los hemos entendido socialmente y humanamente, los hemos entendido ayer cuando nos hemos reunido, y por eso es que hemos ampliado, en todo caso, la permanencia de ellos en estos lugares, mientras se ha armado esta mesa técnica y, digamos, a un consenso con ellos conjuntamente, eso hemos acordado. Y este grupo del Frente, que en la mañana se ha movilizado, evidentemente que nunca se ha resistido un poco, que quieren permanecer en la zona, que se han resistido a entregar sus padrones, se han resistido a entregar su personalidad jurídica, y cuando nosotros creamos que el 4 de junio iban a entregar su personalidad jurídica, no han logrado entregar nunca, no han querido entregar, ¿cierto?, entonces, pese a eso, les hemos dado una semana más, para que puedan entregar su personalidad jurídica y sus padrones. ¿Qué ha pasado? En esa semana han comenzado a empadronar, ¿cierto?, a todo el mundo, a tocar las casas, a la puerta de las casas para empadronar, ¿no?, empadronar a todo el mundo, han comenzado a empadronar, ya está. Esa es la versión que nos han dicho muchos comerciantes que nos han visitado a nosotros. Nosotros hemos dicho tajantemente, por favor, no se dejen sorprender, lo que nosotros queremos es el orden y vamos a conversar con todos, y lo que hemos dicho es que vamos a conversar con todos. Entonces, producto de esto, hemos recibido los padrones, y si hemos sumado los padrones, hemos sumado los padrones de ambas asociaciones, porque con ambos estamos conversando, llegan más o menos a 2.500 comerciantes. Todas las asociaciones. Los padrones, todas las asociaciones. Pero nosotros también hemos tomado otra medida de hacer el conteo con ellos, y hemos estado los jueves, y hemos encontrado que no pasan de 1.500 comerciantes. Entonces, se han inflado los padrones. Se hay fantasmas. Se han inflado los padrones. Entonces, nosotros, esta mesa técnica justamente es, este diálogo tiene que ser justamente para eso. Es decir, para buscar salida entre todos los involucrados, decir, muy bien pues, señores, ¿quiénes aparecen con 2, 3 padrones? ¿Dónde están ubicados? ¿Cierto? Profundiciar ese día de noche que nos pide el ingeniero Carlos Panqui. Entonces, necesitamos conversar con todos ellos. El problema es que no quieren conversar. Cada uno quiere tener su mesa técnica por separado. Cosa que entendemos, porque hay problemas entre ellos. Pero también, nosotros como municipio, tenemos dicho que vamos a escuchar a todos. Pero debidamente representados, jurídicamente representados, como manda la ley, para poder establecer este diálogo. Y nosotros estamos dispuestos a dialogar. ¿Hoy conversaron o no? Hoy no, no se apersonaron a las 5 de la tarde los del frente. Hoy hemos esperado. Porque para hoy teníamos precisamente conversar con ellos. Y ayer hemos conversado con nosotros que se han aproximado. Leóncio, ¿estarías dispuesto a un diálogo público para este jueves con los dirigentes de los dos grandes grupos? De los tres grupos que vengan. De los tres grupos. De los tres grupos que vengan. No tengo ningún problema. ¿Y el día jueves en la noche? Sí, sí, no tengo ningún problema para conversar. Bien, me parece que están en el exterior algunos dirigentes que han llegado un poquito tarde a este diálogo. O a esta entrevista, a esta mesa redonda. En todo caso, vamos a concertar para que el día jueves hablemos, no con uno. Lo que dice bien, además la municipalidad, Leóncio y tú como funcionario público, tienen la obligación de escuchar a todas las partes. Eso estamos haciendo, estamos conversando con todos. Los autoridades tienen la obligación de tratar con todos, ¿no? Sí. Pero claro, todos tienen que estar debidamente representados. Representados. Lo que significa tener su libro de actas, su inscripción en registros públicos, mínimamente su libro de actas. Sí, o sea, todos han hecho entrega de esto, aunque tarde, pero han hecho entrega de eso, ¿no? Y nosotros vamos a alcanzarse en todo caso a todos, ¿no? Para que puedan estar. Correcto. Señor gerente, yo lo comiendo el día jueves en la noche, entonces, nosotros vamos a invitarlos formalmente a través de un documento. No hay ningún problema, voy a estar presente ese día, ¿no? Y a la buena próxima oportunidad hablaremos de los centros nocturnos, que es otro tema que nos preocupa. Totalmente. Muchas gracias, señor gerente. Yo los dejo, señores, ojalá que ustedes también puedan estar para una ronda complementaria, ¿no? Ese tema es grande, ¿no, señor decano? Es realmente amplísimo. Y usted y yo recuerdo que ha presentado varias propuestas de manera pública y documentada. Por eso será bueno ampliar ese punto de vista. ¿Qué más quisieros decir por hoy, con el compromiso de seguir hablando? Correcto. Que se respete el principio de autoridad. Aló. Que no se someta a la municipalidad, que tiene el deber de cautelar los derechos de toda la ciudad. Lo que no puede someterse al empuje y a la fuerza y a la contundencia, digamos así, de mil o dos mil personas. Es imposible que se someta el municipio a mil o dos mil personas. Tienen que entender que por encima está la ciudad de Puno. Entiendo, yo escuché el día de ayer que tiene una antigüedad de cinco años, de dos meses. No puede ser que una asociación que con cinco años de vigencia se someta a una ciudad que tiene más de trescientos años de antigüedad. Y que espera mucho más para legar a sus habitantes, a los hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, una ciudad ordenada. Entonces, en ese sentido debemos recordar que en Lima se sacó a los ambulantes que tenían cincuenta años ocupando una avenida. En Arequipa lo mismo, en el Parque Duramele había un nido de ratas. Y ahora es donde se puede pasear. Entonces, hagamos una ciudad, algo así. Evidentemente va a doler a muchos, ¿no? Va a doler. Pero hagamos entender que sigamos manteniéndose mi propuesta de que Yanamayo es nuestra solución a todos nuestros problemas urbanos. En todo caso, una reubicación técnica, ¿no? Técnica. Que se creen empresas, que estos señores ya no sean vendedores de ropa usada, sino microempresarios, ¿no? Que tengan un destino mejor. Porque yo le preguntaría a cualquier ambulante si está de acuerdo con su oficio, con la ganancia que viene obteniendo. Estoy seguro que no. Y quisiera que tu hijo continúe con esa labor, también va a decir que no. Si no están de acuerdo, entonces, ¿para qué hacían eso? Entonces, ordenemos, no olvidemos, señor gerente, que las calles son las arterias y las venas de una ciudad, de un organismo vivo. Si una sola arteria, una sola vela se atrofia, el cuerpo muere. Así que solamente el principio de la autoridad, señor gerente. Gracias, señor decano. Bueno, señor Luis Panque. Bueno, si bien es cierto lo que dice aquí el arquitecto Asa respecto a que debe existir un principio de autoridad, yo quisiera recordarle aquí al arquitecto Asa de que la ley, la norma, cuando obstaculiza la libertad de las personas y atropella muchos derechos fundamentales de las personas, cuál es el derecho al trabajo, entonces, estamos yendo por mal camino. Eso ya históricamente se ha demostrado. Entonces, la norma tiene que ser eficiente. Y obviamente se tiene que respetar principios fundamentales, que es el derecho al trabajo. Obviamente que, evidentemente que el desarrollo de Puno se ha, ha habido mucho descuido. Tal es el caso que hemos instido bastante en el diagnóstico al amigo Leoncio, pero en ese diagnóstico justamente pues se tiene que plasmar toda esa problemática, qué es lo que está pasando, cuántos son, cómo son, qué días, etcétera, etcétera, porque es un fenómeno bastante complejo. Y además esto tiene que ver con el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, estimado José Carlos, es un fenómeno de carácter dinámico. O sea, esto se tiene que plantear con una perspectiva estratégica, considerando el corto, mediano y largo plazo. Entonces, hay que ser transparentes. Yo te invitaría a ti, José Carlos, para que tú mismo verifiques, que te lo facilite Leoncio el diagnóstico y su plan. Bueno, ya lo ha manifestado, ya lo ha dicho públicamente, ¿no? Que no hay un plan director de la ciudad o de la provincia, lo que me parece que es una carencia que se tiene que superar, ¿no? No se puede administrar una ciudad sin un plan director, y eso lo saben los profesionales de todas las especialidades. Sin embargo, también es, creo que, respetable la posición de todo, la necesidad de tomar acciones, como dice el arquitecto Osea, de tratar de alguna manera de estabilizar al paciente. Y yo creo que eso lo entienden los comerciantes, porque ya lo han dicho que están dispuestos a la reubicación. El problema es que sea una reubicación técnica y a zonas adecuadas. El tema lo vamos a seguir tratando el jueves. Hay comerciantes que están en el exterior, se les invitó para las 7 de la noche, lamentablemente no se pudo dar la entrevista. Estamos conviniendo, amigos televidentes, que este tema lo volveremos a tratar desde las 7 de la noche, el jueves, con mayor tiempo. Arquitecto Osea, algo más que no quiero a ustedes decir. Bueno, en realidad, vamos, el tema del plan de desarrollo urbano es un instrumento de gestión que debe tener todas las ciudades, desde la más pequeñita hasta la metrópolis. Eso se está iniciando en la municipalidad, se está retomando porque eso debe tener una vigencia de 10 años. Se va a trabajar a través de un equipo, se va a seguramente convocar, ya habrán las medidas que se tomen para que de esa manera podamos a fin de año tener ese instrumento de gestión, que es muy importante no solamente para el tema del comercio, que es un solo aspecto, como bien dice el amigo Leóncio, es un aspecto relacionado a todo lo que explica la administración física de la ciudad. Y no solamente hablamos de la ciudad, hablamos a nivel provincial, a través de un plan de acondicionamiento territorial provincial. Pero, sin embargo, el tema del comercio es un tema que es recurrente, digo nuevamente, porque es una cuestión que si se deja, digamos, sin llegar a un punto en el cual se pueda controlar, se puede descontrolar. Y en este momento estamos en un plano, de repente, de descontrol. Pero también hay que tomar en cuenta un aspecto que es muy importante. Hay muchísimos intereses, muchísima gente que está buscando, inclusive eso se ha probado, que es gente que tiene su comercio formalizado y contrata gente para que vayan a vender sus productos a la calle, que es una forma de sobrevivir también, ¿no? Pero eso da lugar al hecho que también tenemos otros que ver muy inteligentemente cómo romper aquellos mafias de querer hacer sus centros comerciales privados. Porque el centro comercial privado puede estar, digamos, en un rango diferente al hecho de un centro comercial en la cual uno tenga que hacer y que se pueda dar, digamos, espacios para la gente que de manera transitoria se están ganando la vida con el comercio mientras busquen una opción de trabajo. Y ese es el tema. O sea, calibrar y llegar a un punto en el cual existan espacios en la ciudad que pueda tener la flexibilidad de poder acoger a ese problema y hacer que efectivamente de manera transitoria se pueda, digamos, solucionar. Eso ha pasado, y quizás con esto termino, el problema de Iquitos, a la cual he sido partícipe y hemos trabajado y hemos hecho el diseño del mercado 3 de octubre en el distrito de Puluchuna, que exactamente como todo el distrito estaba lleno de comerciantes. Entonces, se hizo un trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Hacer simplemente una gran plataforma, que el municipio lo ha hecho con un gran techo, bien climatizado, con buenas condiciones, y que se vayan y se acomoden, en una palabra. ¿Sabe lo que ha pasado? Claro, francamente, que el mercado al final ha quedado un poco grande, porque después se comenzaron a desaparecer, como tenían otros medios de trabajo, ya no se dedicaban al comercio y se iban. Pero ahí está el espacio que también se puede utilizar para hacer, digamos, zonas deportivas, se puede utilizar, digamos, para los jóvenes. En todo caso, es un tratamiento muy delicado y que necesita realmente una acción especial. Bien, gracias a esto. Muchas gracias, señor decano de Iván Benin, ingeniero de Umbangui. Señor gerente, el jueves a las 7 de la noche ampliaremos o trataremos este tema con mayor tiempo y con la participación también de los amigos comerciantes. Gracias. 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 Gracias.